En tiempos en los que la economía anda en fase de recuperación, tras una profunda crisis como la que parece que vamos dejando atrás, que una fábrica instale la primera piedra de su futura nueva sede industrial en Málaga es una buena noticia. Quien la ha dado este miércoles día 9 de noviembre ha sido la marca Cervezas Victoria, la del famoso lema malagueña y exquisita, que ha puesto la primera piedra de su nueva fábrica, reencontrándose de esta manera con los malagueños en un espacio singular y que aporta muchas novedades con respecto a lo que suele ser un centro de producción tradicional. La importancia de lo que se ha vivido hoy junto a la antigua carretera de Cádiz queda de manifiesto en las palabras de Sergio Regel, responsable de comunicación exterior de Cervezas Victoria. Hablamos con Sergio Regel, él es responsable de relaciones externas de Cervezas Victoria y hablamos con él porque hoy en Málaga se ha producido una buena noticia, que es que se ha puesto la primera piedra de la futura fábrica de esta cerveza tan malagueña que vuelva a tener aquí un espacio importante en un lugar destacado. Sergio, ¿qué ha supuesto este acto? Bueno, para nosotros es un acto muy importante, lógicamente, ¿no?, por la repercusión y las características del mismo, ¿no? Estamos volviendo a la ciudad, lo que es la Férica de Cervezas Victoria, que, bueno, que desde hace casi 90 años siempre hemos tenido en nuestra ciudad y, bueno, después de 20 años inexistentes por un parón que hubo, volvemos a ponerla en este acto, la primera piedra. En este caso, ¿la fábrica qué tiempo tenéis previsto que dure la construcción? Bueno, calculamos a mediados de año, del próximo año, 2017, intentaremos tener la suerte y poder hacer el evento de la agregación de la misma. La cerveza Victoria es un signo de Málaga, ya lo dice su lema, exquisita y malagueña. Imagino que ahora se da un paso más y se vuelve a abrazar a Málaga, ¿no? Correcto, bueno, siempre ha sido malagueña y exquisita, ¿vale?, y con este paso tan importante para nosotros, que es el día de hoy de la primera piedra, ya sí podemos decir tranquilamente, cerveza de Victoria, malagueña y exquisita. No sé si tienes por ahí los datos tanto de la inversión como de cuánto empleo se va a generar en la construcción y después, cuando la fábrica funcione. Bueno, los empleos, estimamos que estaremos trabajando dentro de la empresa en torno a unas 40 o 50 personas, ¿vale?, y la inversión rondará, todavía no tenemos los datos exactos, entre 5 y 6 millones de euros, posiblemente, ante la inversión a día de hoy. Pues para terminar, el hecho de que se pongan fábricas como esta otra vez en marcha, que se vaya a construir, indica que algo se está moviendo en la economía y que Málaga, desde luego, tiene presente y futuro. Sí, de hecho, se está viendo, ¿no?, yo creo que el señor Francisco de la Torre está haciendo una buena labor con Málaga, se dice que Málaga está de moda, y bueno, suele que pasearse por la calle Lares y por el yacente, ¿no?, creo que estamos en un boom mediático, creo que positivo para nosotros y para la ciudad, y bueno, rectifica esta inversión tan importante como es que esté esta victoria, ¿no?, dentro de todos los proyectos futuros que creo que tiene Málaga como ciudad, así que enhorabuena aquí a los malagueños y al ayuntamiento. Pues enhorabuena también a vosotros, gracias. Muchas gracias. También destaca la importancia que tiene para Málaga la puesta en marcha de unas nuevas instalaciones fabriles el presidente de la patronal malagueña y andaluza, Javier González de Lara, que ha destacado así lo que supone esta construcción. En definitiva, esto es un ejemplo, y voy concluyendo, del atractivo que nuestras ciudades y nuestras provincias están desarrollando para la inversión y puesta en marcha de nuevas iniciativas. Creo que coincidirán conmigo si afirmo que Málaga es un magnífico lugar para invertir, para desarrollar actividad empresarial, para vivir. El alcalde lo dice reiteradamente, el presidente de la Diputación, en su caso el vicepresidente, desde la Comisión de Empresarios colaboramos muy estrechamente con el área de promoción empresarial, todo lo que es el centro de atracción de inversiones, con diputación igual, en hacer Málaga más atractiva, en potenciar ese perfil que fortalecerá la actividad económica emprendedora de la provincia y sobre todo que consolide nuestro territorio como un singular espacio de innovación empresarial. La nueva fábrica de cerveza Victoria se dividirá en cuatro áreas diferenciadas. Por una parte, la cervecería, donde tendrá lugar el brassage o cocción de la cerveza. En esta zona también estarán los tanques de fermentación y la bodega de guarda, donde la cerveza madura para ser consumida posteriormente en óptimas condiciones. Contará con una zona de envasado, donde se instalarán dos trenes, uno para botellas y otro para barriles. Dispondrá de un equipamiento especial para poder cargar la cerveza directamente desde la bodega a los camiones refrigerados, que se encargará de distribuir la recién elaborada a los establecimientos de hostelería que dispongan de tanques para ello. Como novedad, cuenta con un espacio destinado a visitas donde los malagueños y visitantes podrán conocer, paso a paso, el proceso de elaboración de Victoria y de Gustavo recién elaborada y envasada en la propia fábrica. El valor de esta novedad ha sido destacado por el alcalde de Málaga Francisco de la Torre. En cualquier caso, magnífica iniciativa. Va a tener, como decía el del lado de la Junta, y se ha puesto muy bien explicado ese tema en el diseño arquitectónico, la posibilidad de tener encuentros, de ver cómo se fabrica la cerveza. Es como acercar, en definitiva, el producto al consumidor. Y que, además, allí haya un lugar también que no va a competir, que va a complementar lo que tiene Málaga para acogida de acontecimientos familiares, de congresos, etc. Todo eso viene muy bien, enriquece la ciudad. La enriquece productivamente, hablando, en el sector agroalimentario, la enriquece en su oferta de servicios para este tipo de acontecimientos. En cualquier caso, un hecho positivo. La cerveza Victoria vuelve, pues, a sus orígenes, aunque no ha dejado nunca de mantenerse fuertemente vinculada a la ciudad.